Según publica el semanario Búsqueda, el movimiento de participación popular frenó la aprobación del impuesto a militares retirados hasta no conocer el proyecto de reforma de la caja militar. Entiende que no puede excluirse el proyecto impositivo de la reforma. La bancada de senadores del Frente Amplio decidió renegociar el tema en febrero. Estamos siempre dispuestos a compartir la información que estamos manejando y obviamente a tratar de terminar nuestra tarea porque la prestación pecuniaria de los pasivos militares ya está en el Parlamento pero todavía no hemos enviado el proyecto de reforma de la caja militar que trataremos de que llegue lo antes posible. ¿Pero ocupa que no estén los votos del oficialismo para este proyecto? Bueno, que no tengamos votos para iniciativas que entendemos son buenas para el país nos tiene que preocupar siempre y eso nos tiene que llevar a trabajar con dedicación, con capacidad de suministrar información y al mismo tiempo saber discutir los temas que están en juego y es lo que vamos a hacer porque estamos convencidos de que el país necesita esta reforma.